Como él no ha nacido otro, ese sí era un berraco. Tan berraco que encendía fogatas apalmadas. ¡Mierrosa! Una vez se cayó de lo alto de un edificio. ¡Y ni un raspón! Dicen que se fue hasta Chile y sacó a los mineros, mano. Sin duda era el mejor. Y se puso a alcanzar una cometa de esos cables. Y ahí quedó. Si tocar un cable de luz, nadie se salva. Ten en cuenta todas las precauciones y mantente alejado. Una campaña de ASO CODIS y EPM. Vigilado Super Servicios. ¡Gracias!